¡Qué pasado! Yo sigo a aceptar otra vez, siempre hay un poco de luz Y entregado a romper con mi cruz, hasta volver a caer Ilusiones que se desnudan al placer Quiero acariciar el recuerdo de algo Escuchando al corazón, lleno de secretos Intentando recordar el pasado Escuchando al corazón, lleno de secretos Intentando recordar el pasado